Pérdida de hábitat, muerte de plantas y animales, aridez y pérdida de biodiversidad. Nos quedan solamente 8 años para alcanzar las metas globales y detener la deforestación. No esperemos que sea demasiado tarde. Mucha gente en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. ¿Cómo es esto posible? Imagina el impacto que podemos lograr juntos. Desde 2006 visitamos pueblos como Cabanaconde, Pampa, Cañaguas y Chupampa y Guayacucho. Lugares en donde padecen de muchas necesidades. Pero aquí está la clave. Tenemos el poder de cambiar esta realidad, ya que desde 2011 mi comunidad se unió voluntariamente. No solo brindamos ropa, víveres o medicinas, sino también compartimos nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestras experiencias para así hacer de este... ¡Un mundo mejor! Lo hemos hecho, lo hacemos, y seguiremos saliendo al encuentro de estas personas. Amar al prójimo no es solamente decirlo, sino demostrarlo. No todos haremos las mismas oportunidades, pero... Gracias a la inversión de educación, de tiempo, de aprendizajes, podemos lograrlo. Especialmente, seamos partícipes de tener excelentes conocimientos de ingeniería, ya que es fundamental para el buen desarrollo económico del Perú. ¡Estamos cambiando el mundo! Mantengamos la esperanza intacta de que siempre se puede ser mejor y superarse a uno mismo. Desde cuarto de primaria, experimentamos que el compartir amor nos permite generar empatía y solidaridad. Pues no solo llevamos loncheras compartidas, sino... Interaprendizajes, participación de todos los individuos, el contar cada experiencia tan agotadora, pero a su vez, tan satisfactoria. Al encontrarnos con la sonrisa de un niño, nos envuelve en un halo de esperanza, ya que son mentes libres que absorben nuestras enseñanzas. Es así que en nuestro colegio, desde las pequeñas de inicial de 3 o 4 años, les enseñamos a sembrar una pequeña planta. Contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Gracias a que al combinar la innovación tecnológica y prácticas pedagógicas habituales, dejamos de utilizar aproximadamente más de 75 millares de papel al año en prácticas de docente, estudiante y gestiones administrativas. Además, tenemos contenedores de reciclaje en nuestras instalaciones. Uno de los índices más altos en la historia de la deforestación en 2020 lo tuvo Perú, superando las 200.000 hectáreas. ¿Y qué hicimos al respecto? Nosotras no aportamos un granito de arena. Aportamos mil metros cuadrados de reforestación y vamos por más. Nos crean como líderes de solución. La herramienta base eTree ha creado una de las mejores soluciones, donde a nivel mundial podemos ayudar a todos. Es un simple, divertido e importante juego para que al llegar a los 10.000 puntos, realice un rol muy importante. Plantar un arroz blanqueno dentro de África oriental, de aquí para el mundo. ¿Cómo impacta en tu país? Plantar árboles, ¿cómo impacta? Ok, muchas gracias. Y mi nombre es Joel, como digo, impactante. Porque, ¿sabes? Los problemas climáticos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Yo soy Micaela Huerta Cazabón y estuve en el Colegio de los Sagrados Corazones. Desde Arequipa, Perú. Y he presentado los planes de acción que realizamos para generar bienestar en la sociedad. Que puede replicarse. Por todo el mundo. Entendí que lo esencial de la vida es hacer el bien y ayudar unos a otros. Y a Panchis, Jucaipaya, Juxuncuya, Pachamamata, Amachasu. Sumémonos al cambio. Así como a mí me cambió la vida, puede cambiar la tuya también. No se trata de decir lo que hace la sociedad por ti, sino lo que haces tú para mejorar tu comunidad. No basta con dar like a un video. Esto es muy sencillo, por eso te invito a que repliques estos planes de acción que nosotros hacemos durante años. Tú también puedes ser un agente de cambio y juntos construiremos un mundo mejor.